Música Hey que rollo compas de youtube Ahora les traigo la canción de Josh Favela Cuando no fuimos nada en la colón de sol Esto no es sol Comenzamos aquí En la escala Nota de sol Otra vez Pasemos esto Rápido Lo hacemos aquí Música Música Esta sencilla la melodía Solo tienen que escucharla muy bien Para que vean Que son las notas que toco Ahí van los sabornitos Después del Fuimos eso que nunca se cuelga Eso que nunca se admira Dentro Ni te pero que jamás se olvida Fuimos Fui Tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzo Para tenerte a mi lado Lo es Lo es Lo es Fuimos Algo más que un simple antojo Pero el amor es raro Un poco incierto Y orgulloso Fuimos Eso que ni nombre tiene Música Solamente dos amigos Que jugaron A quererse Luego es De octava a octava En la escala de sol No tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos Como el amor Se nos notaba Pero decidimos Intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De lo nuestro Se enterará Música Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó La magia Como ven son poquitos adornos Pero queda perfectamente En la canción Se escucha muy bonito Como ven El puente es un poquito Más complicado Suena parecido Pero Tienes que meter Más agilidad De ahí Empieza Igual A partir de ahí Vamos a subir En la escala Aquí Y luego aquí Y luego acá Continamos Continamos Ya todo ahí es igual Bueno amigos, hasta aquí el tutorial de hoy Espero les haya gustado, regálame un like Si eres nuevo suscríbete y ya sabes que Ahí está su compa Juan Diego Recuerda que el límite, el límite solo lo pones tú Sale, adiós